Muy buenas gente, estás en Me Siento Jugar, y si quieres, si te apetece, pasa y ponte cómodo, porque hoy nos viciamos a Cuphead. Cuphead, pay the price. No creo que vaya a ser una serie, solo lo tengo para probarlo en principio, y si lo juego quizás sea en privado, pero claro, si lo juego en privado ya tengo que subirlo. Como digo, un grupo muy muy reducido, que han empeñado hasta sus casas, y cuando tengan sus casas, para saber si esto iba a funcionar, y parece que está funcionando muy muy bien. Me aseguro que el inglés lo traduzca y lo ponga por aquí abajo en el texto. Cuphead. 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 Es precioso, tío. Vale, esto solamente para moverse en el mapa. Un tomate. Vale, hemos recibido tres monedas de oro. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Vamos a ver. Es precioso, tío. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En la primera pantalla que veo. Vamos a ver. 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 Muy bien. Vamos a ver. 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 Vale, tenemos que pasármelo en regular Vamos a ver que tal Porque en fácil, simple, ha sido bastante fácil Ok, cao Uy, una cebolla ¿Qué te pasa, cebollita? Vale Vamos No cao A ver, a ver, ¿qué tal me ha ido? Un C Bueno, ¿malo? ¿Quién sabe? Vale Vamos a ver este tío ¿A qué puedo ir? Me gustan, me gustan los controles Me gustan los gráficos Me gustan los recuerdos que me trae Todo me gusta Vamos, vamos, vamos 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 Uy, no me acordaba A ver Vale, 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 vale No pasa nada, no pasa nada Intentemos otra vez Intentemos otra vez Venga, 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 café Claro, te quedas en el aire Cada vez me paso menos Concentración Messi, concentración Me voy a cargar todo Es que me da, tío Es que me da Cuando tiro el rayo me da, tío Es que cuando tiro el rayo me da, tío Venga, 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 venga Venga Ah Hostia Hostia Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Has quitado el nuevo Se pone que a los ron se les puede dar Vamos, carábamos Muy bien Está para arriba Va Transforma la máquina Es que es todo es arbitrario, ¿no? Vamos Vale 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 Vale, 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 vale Vale, bien A una vida Es muy complicado, ¿eh? Bueno Más que complicado es De saber cómo va Pero es precioso Es una gozada Después de la Super Nintendo Mini Que me compré otro día Esto es Volver al pasado, tío Esto es precioso Muy bien, tío Pues en este mapa Mirando este pecito de aquí Que está ahí Este pecito ahí Lo voy a dejar, tío Espero que os haya gustado A mí me ha gustado mucho Si es así, ya sabes Lo que tienes que hacer Cualquier cosita Ponla en comentarios Y como siempre Gente del globo Por favor Por favor Cuidaros No 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 Gracias.